¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, corazón, no olvides el miedo que hay en ti Deja ya de sufrir, todo aquello ya pasó Y esto es Grupo Nativo Sentir que no hay nada para mí en esta ciudad Pienso que tú te sientes igual Y vámonos ahorita, no lo pienses más No te preocupes por el futuro, todo se va a acomodar Pondremos un bolchón en la parte de atrás de mi bar Di que si, te arrepentirás Y vámonos a la chingada Donde el viento nos lleve Dime por qué no arriesgar Vida, qué es lo que temes Mientras que estemos juntos Que la chingada nos lleve Y que nos lleve Pero juntos, chiquita La reunión Ahora sí, mija A bailar de cachepito y a pura vuelta Con el DJ machido DJ Chris Y besando con él, besando con él Con tantas caricias Y con tantos besos Tu nombre tatuaste en mi piel ¿Qué le piensas responder? El día que pregunte por qué No cierras los ojos Cuando te acaricia Nunca te eriza la piel Tal vez a él lo logré señalar Pero a tu alma y tu cuerpo jamás Las huellas que en ti dejé No se pueden borrar ¿Cómo le piensas hacer? Cuando te acarici no sientas placer Y reclame tu alma Que el que está en tu cama No soy yo ese Ojalá y puedas mentir Cuando mi recuerdo tengas que oprimir Para que no piense Yo siquiera sospeche Que tú eres realidad Aún piensas ser en mí Oro cinco, mujer La página más chingona del momento Morosa, café, casas Soy muy poca cosa Comparado contigo Aunque tú tengas todo De aquel parte estar conmigo A tu lado me siento Como andar en las nubes Es algo imaginable No me bajes de tu nube Quiero hacer muchas cosas contigo Tocarte hasta tu corazón No me dejes caer No me dejes caer Te lo pido Ven y dame tu amor Quiero decir Cómo te estoy queriendo Soy para ti Nuestro amor será eterno Vamos a perdernos juntos En algún momento Quiero decir Porque la vida es una Soy para ti Esto no hay duda alguna Vente vamos a volar Hasta la luna Escuchando el rock de los sax Con el más chido Y DJ Chris Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriente Tenerte de frente Hacerte sonreír Me gustaría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Quiero valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia DJ Cris, el DJ oficial de la página puro Zacatecas Dame unos minutos que quiero decirte Lo importante que te has vuelto para mí Sé que no está fácil, también me equivoco Pues tanta belleza ya me tiene loco Quédate esta noche que no tendrás duda Que eres la más linda de aquí hasta la luna Y si fuera poco el sol te lo daría Por ti soy capaz de cualquier tontería Quieres que no haya en la tierra persona mejor que tú Tú no tienes defectos, yo solo veo la virtud Te cambio la luna, con tal de que te quedes y nunca te vayas Por ti puedo pelear y ganar mil batallas Es que alguien tan perfecta en esta tierra No es tan fácil si hayas Te entrego mis besos, por ello unas caricias Y todos mis días Para que quede claro ya si te decidas Que conmigo tendrás lo que hace tiempo Lo podrías encontrar Y a ti te bajo lo que quieras chiquitita Y llegaron los cazadores Estás escuchando la mera paipa de su mismo tú DJ Chris DJ Chris La niña hace tanto soñé La que con detalles quiero enamorarle Te traigo en mi mente y quiero convencerte No imaginas cuánto desearía tenerte Dame la oportunidad de demostrar Que no soy como los que te hacían daño Si te han lastimado te aseguro que yo no lo haré Solo eres tú La que me llena en todos los sentidos Solo eres tú La que acelera siempre mis latidos Eres la elección correcta La mujer perfecta Quiero estar contigo Doy gracias por conocerte Y quiero tenerte siempre en mi camino Quieres y serás por siempre La niña que tanto soñé Con distinto Y por hacer recortes Juro sacarte casas ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Mi amor divino Pronto tienes que volver A mí ¿Y qué rollo, mi hija? Somos la mitad Estás escuchando Acá con los Zacatecas Sacks ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí Y el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Música Cómo te extraño, mi amor divino Cómo te extraño, mi amor divino Y enloqueces